La Internacional Espadita Mágica Mélanie Ordóñez Aguirre ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde, dónde lloraré? ¿Dónde, dónde gozaré? Estoy distanciada de mi madre, de mi padre Y con el dolor de mi corazón me voy retirando Y con el dolor de mi corazón me voy alejando Espadita Mágica Su voz y sus canciones Para quienes salieron de casa con una sonrisa en su semblante Pero con una pena en el alma En la puerta de mi casa Coquita he plantado En la puerta de mi casa Coquita verdecito Avísame la verdad ¿Qué está sucediendo? Esta vida ya no es vida Debes comprenderlo Avísame la verdad ¿Qué está sucediendo? Esta vida ya no es vida Debes comprenderlo El destino es el que baraja las cartas Pero nosotros somos los que jugamos Solo el tiempo lo sabrá Con su ritmo lento Respirando corazón Levántate corazón Respirando corazón Levántate corazón La vida es para gozar La vida es para bailar Brillaremos, gozaremos Con mucha felicidad La vida es para gozar La vida es para bailar Brillaremos, gozaremos Con mucha felicidad Hermosas melodías En el violín Roger Agile Y en el arpa Y en el barrio Internacionales Esas tijeras ¿Cómo suena Maestro Rey Chichi? Hay plantita, hay coquita Avísame yo Que me ve para la vida Quiero saber, quiero saber Toda la verdad Que me ve para el futuro Hay plantita, hay coquita Avísame yo Que me ve para la vida Quiero saber, quiero saber Toda la verdad Que me ve para el futuro Se viene un nuevo año Lleno de esperanzas No perdamos la fe ¿Y tú qué dices? William Castaño Román ¡Las Navarra! En Miami, los Estados Unidos Esta es tu inspiración musical Legendario y compositor Claudio Ordóñez Orgulloso de su hija Sin llorar Sin llorar, sin llorar, sin llorar ¡No perdamos la fe ¡Será! ¡Las Navarra! ¡Sus criativos! Gracias por ver el video.